...contrapesos y se logre obviamente fortalecer el Estado de Derecho. ¿Hubo ese contrapeso por parte de ACJ en las administraciones pasadas, Pepe Lobo, Juan Orlando Hernández, reelecciones ilegales? Sí lo hubo y lo puedo decir con fuerza en mayúscula y los medios de comunicación son testigos y ustedes son testigos, lo hicimos de la misma fuerza, con la misma objetividad que lo hacemos porque al final nuestra organización no se debe a situaciones ideológicas, investigamos, damos datos, si los datos son buenos lo vamos a decir, si los datos son malos lo vamos a mencionar porque al final creo que es así como el periodismo y también la sociedad civil debemos actuar con objetividad. ¿Estos datos hacen inminente que venga una comisión internacional al país? Sin duda alguna, mire, este dato de hoy justifica el porqué es necesaria una comisión internacional contra la corrupción porque lamentablemente no están habiendo resultados en la lucha contra la corrupción a pesar de que hay un discurso bastante fuerte. Entonces se dice, no hay escándalos de corrupción como lo vieron en el anterior gobierno. Bueno, es cierto, no hay esos escándalos, no los hemos visto, pero poder accesar a la información hoy aun cuando no tenemos, por ejemplo, ley de secretos, no podemos saber datos del Congreso Nacional y ustedes lo saben, cuesta obtenerlo. Dos, la corrupción es justamente el uso de poder delegado para beneficio particular. Entonces cuando yo vengo y pongo a mi prima, a mi tía, a mi cuñada, a mi hija, al hermano de mi hija y todo eso también es corrupción, eso es nepotismo y eso también lo evalúan sin duda alguna las 13 fuentes internacionales que son las que hacen estas valoraciones del índice de percepción de corrupción. Eso también es corrupción. Entonces, y obviamente lo que estamos viendo en el Congreso, esas reparticiones, esas negociaciones oscuras, el tema de lo que estamos viendo en la Corte Suprema de Justicia, la impunidad, todo eso al final en su conjunto afecta el Estado de Derecho y esa es la razón por la cual queremos y anhelamos y suplicamos que se creen las condiciones para tener una Comisión Internacional contra la Corrupción. Don Carlos, ya hay reacciones a este informe de transparencia internacional. En el caso del diputado Bartolo Fuentes, ha señalado que ACJ no es un amigo de este gobierno. Bueno, no me extraña, hay que ver de dónde vienen las palabras. Mire, yo quiero decirlo, en el gobierno de Juan Orlando Hernández decían exactamente lo mismo porque nunca salieron bien y entonces en ese momento salían los cachurecos a decir que el índice de percepción de corrupción era falso. Hoy salen los del libre a decir y mañana van a salir, si llega otro van a decir, porque los políticos que tienen en común, tienen en común que lamentablemente, yo quiero decirle al diputado, son el grupo que menos credibilidad tienen en este país. Lamentablemente son los que toman las decisiones más importantes, pero nadie les cree a ustedes justamente porque actúan de manera populista y actúan de manera que no respondan a los intereses del pueblo honduriano. Y así es que yo le digo a Bartolo, lo mismo que está diciendo él, lo decían los cachurecos cuando ellos estaban en el gobierno. Así es que esto es el índice, le guste o no, es el índice más usado en el mundo y van a tener que lidiar con eso porque al final es un indicador que se toma en cuenta para cualquier decisión que se tiene que tomar respecto al país. ¿Es preocupante estos datos porque según lo que ustedes indican, estos dos años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro ya igualan en materia de corrupción al último año de gobierno del expresidente Hernández? Bueno, los últimos tres años la calificación del índice de percepción de corrupción en Honduras se mantiene, es importante decir, es el segundo país en Centroamérica con la mayor, la calificación más baja sobre la lucha contra la corrupción, solo es superado por Nicaragua y miren qué triste, los cuatro peores en América, el número uno lo encabeza Venezuela que es el segundo peor del mundo, luego tenemos Haití, Nicaragua y tristemente Honduras. Eso no nos alegra, eso nos duele porque al final eso tiene una implicación en la vida de los hondureños. ¿Por qué la gente está escapando? ¿Cuáles son los países donde la gente escapa? Y ustedes lo pudieron ver, Venezuela que lo vivimos aquí, nuestros hermanos de Oriente lo ven todos los días y el caso obviamente de Honduras que está pasando. Así es que es terrible esa situación y bueno, exhortamos al gobierno de la república, a la sociedad civil, al sector privado a estructurar un proyecto para ver cómo logramos mejorar. Les voy a poner un ejemplo, el caso de Costa Rica, bajó un punto el año pasado y se alarmaron y se movilizaron todos para ver, hoy están viendo el resultado, ya logra por lo menos aumentar un punto. Pero acá lo que pasa es que en vez de buscar estrategias, entonces se trata de justificar y se trata de cuestionar. Así no se hace patria, así no vamos a hacer eso, sino es fortaleciendo el Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado, protegiendo el espacio cívico que es muy importante, protegiendo la libertad de prensa, no matando a los periodistas, investigando las muertes de los periodistas. Así es como se lucha contra la corrupción. Investigando los homicidios, asesinaron 46 y nos alegan que se está haciendo, pero ¿cómo entraron esas armas a la cárcel? No hemos visto quién permitió la entrada. Eso nunca lo conocemos en el país, entonces eso se llama corrupción y por eso estamos en una de las peores posiciones a nivel mundial.